Joachim Patinir, San Jerónimo. Joachim Patinir ha realizado un paisaje prodigioso, en donde lo que menos interesa al espectador es el tema, el retiro de San Jerónimo como ermitaño. El santo está en una esquina del cuadro, completamente disminuido por la presencia demoledora del paisaje rocoso, que es un tema infinitamente más atractivo para el ojo del espectador. El paisaje en esta época nunca se pinta del natural. Es una elaboración de taller en el que se introducen los elementos estereotipados que se considera que debe tener cada paisaje. Sin embargo, Patinir siempre va más allá, y comienza a definir un género que tendrá un éxito especial en los Países Bajos hasta nuestros días. La alternancia de colores, luces y sombras crea un efecto atmosférico y espacial totalmente sorpresivo, e invita, como esos paisajes chinos, a perder la mirada complaciéndose en buscar los pequeños detalles con los que el autor obsequia a sus espectadores.